¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal El tema de este video, bueno no es tema, más que nada es la aclaración de que estoy de regreso aquí en YouTube Nuevamente voy a empezar a subir videos como siempre señores, me había tomado un pequeño descanso Le había dedicado el tiempo a mi familia en diciembre y sobre todo a la escuela señores porque ya voy a salir Y nada más para avisar pues que ya estoy de regreso nuevamente aquí en redes sociales Bueno en YouTube como les digo, estaba grabando unas rolillas con el acordeón Pero señores, voy a seguir hablando de los artistas, de perfumes y pues si quieren un tema en específico también díganmelo También déjenlo en sus comentarios y con gusto lo grabo señores En Instagram aventé una pregunta de qué tema les gustaría que hablaran Y no crean que no le hice sus mensajes, los tomé en cuenta todos Y también tomé en cuenta un comentario que decía que no mezcle el contenido original del canal Con temas distintos a pues al original Pero señores déjenme decirle que muchas veces de otro tipo de temas tienen más vistas que el contenido original Así que pues si otros temas generan más polémica o les gusta más a la gente pues obviamente me voy a inclinar por ese tipo de temas Pero pues también voy a tratar de enfocarme más en lo que vienen siendo las bandas Aunque también voy a meter de perfumes y de uno que otro video ahí que me gusten Pues señores, ahí espero les guste todo lo que esté subiendo Y esperen nuevos videos para este 2020 Ya se cumple un año de que empecé a subir videos a YouTube Y con el canal tengo más obviamente pero ya un año Y pues espero me sigan apoyando, suscribiéndose a mi canal, compartiendo videos Y todo señores como les dije para que más gente me siga viendo Y sigamos creciendo ahí poco a poco la llevamos Este, no somos muchos pero somos los que estamos señores Y yo me siento pues emocionado porque la verdad sí, sí estamos creciendo Así que suscríbanse a mi canal, nos vemos en el siguiente video ahora sí Y ánimos señores